Hola a todos, soy Víctor Ayora y hoy me estreno en un Face to Face. Lo hago con Alfonso Rodríguez, más conocido como Fonso CN de Mundo GT, al que considero un gran amigo. Pues nada, Alfonso, bienvenido a un Face to Face más. Y vamos a empezar rápido con preguntas para romper el hielo de la entrevista, como siempre hacemos. Tu nombre completo. Bueno, primero, muchas gracias, Víctor. También es mi primer Face to Face. Gracias por tenerme aquí con vosotros y nos portaremos bien, que nos conocemos desde el tiempo. Mi nombre completo, Alfonso Rodríguez Iglesias. Fonso CN, ¿por qué ese nick? Pues cuando era la época de los IRC, de los chatas y más antiguos, CN era mi nick a secas, luego le agregué ya el nombre de Fonso. Y CN, pues es la abreviatura de Cianuro, pero bueno, no va tanto por la parte corrosiva del Cianuro, sino porque mi padre, que también era una persona bastante creativa, pues de joven creó un equipo de fútbol que se llamaba el Cianuro. Entonces, adopté ahí un poco ese nombre. No lo sabía, eso de la verdad para nada. Mira que te conozco, pero eso se me había perdido. Siempre hay sorpresa. Sí, sí, sí. ¿Tu edad? Pues 37. 37. Pero si me hafeito… Parece más joven, ¿no? ¿De dónde eres? Yo nací en Oviedo, aunque bueno, también he vivido unos cuantos años en Valencia y bastante parte de la infancia en Galicia, aquí en la costa, en Foz. ¿Qué estudiaste? Pues estudié aquí en Oviedo administración y dirección de empresas. ¿Y desde cuándo llevas jugando a los videojuegos? Pues como casi todo el mundo que pasa por aquí, desde que tengo consciencia, yo todavía jugué a las maquinitas aquellas que me llevaban mis padres por ahí y las maquinitas de 25 pesetas, pues ahí en las recreativas, a los Tetris, a los Street Fighter, a todo esto. Mi primera consola fue una Atari, luego estuve con el ordenador y ya luego volví a las consolas con la PlayStation 1. Nos hemos sentado aquí dos veteranos, por decirlo así. Vamos a llamarlos veteranos. ¿Videojuego favorito? ¿Cuál es? Si tienes alguno. Pues yo siempre he sido una persona que me ha gustado todo tipo de juegos. Al Pro Evolution Soccer, precisamente las primeras PlayStation, le dediqué mucho tiempo. Los Final Fantasy, los Metal Gear, la saga de Gran Turismo, como no la voy a obviar. Le ha dado un poco a todo, la verdad. ¿Y cuál fue el primer torneo? Bueno, Alfonso, te dedicas a organizar torneos con Mundo GT. ¿Cuál fue tu primer torneo que organizaste? Pues bueno, con Mundo GT empezó la cosa, estamos de décimo aniversario, hace justo 10 años que empecé con todo esto. Y lo primero fue con Gran Turismo 5, que fue la primera versión online. Yo dije, bueno, pues hay ya páginas de competiciones de muchos juegos, de coches, así en serio no había ninguna. Empecé con Mundo GT, con Gran Turismo 5 online. Al principio, unos cuantos meses de ermitaño en casa, creando la web y todo, que no tenía mucha idea, todo autodidacta. Y ya luego, pues bueno, con el foro se hizo una comunidad y la gente fue organizando incluso ellos sus propios torneos. Después, primeras retransmisiones, antes incluso de que saliera Twitch. Y ya primer evento presencial, pues bueno, estaban las... Antes no había tantos eventos como, bueno, como ahora. Las LANES Party, como en la USCAL, en la USCAL fue así el primer gran evento presencial. Y luego incluso tuvimos uno propio, a finales de ese mismo año, en el que incluso estuvo Lucas Ordóñez, que fue en el centro comercial Xanadu. Y ese fue así el primer torneo presencial propio del Mundo GT. ¿Qué utilizabas antes de Twitch? Pues antes de Twitch había una plataforma muy similar, que era JustinTV, que luego fue lo que se transformó en Twitch. YouTube por aquel entonces todavía no tenía directos. Y yo, bueno, fue unos inicios que tampoco lo mismo. No había hecho nunca nada de comentarista. Y me acuerdo que cogía el móvil de 2 megapíxeles, apuntando así como estoy ahora a la pantalla. Y estaba a tres cuartos de hora en esta posición y narrando un poco. Y bueno, por aquel entonces, Andrés Montes era un poco mi modelo a seguir. Y empecé comentando así un poco, casi era una imitación. Y bueno, pues ahora ya fui cogiendo mi estilo propio. ¿Tema musical actual favorito? Es que el tema de la música hace años estaba más pendiente, ¿no? De grupos nuevos y demás. La verdad que cuando empecé con todo esto me absorbió por completo. Solo me dediqué al tema de Organizar y Mundo GT y demás. Y música, pues bueno, desde, yo qué sé, desde los Imagine Dragons a los David Guetta, música así más electrónica que igual es lo que más te activa. Pero lo mismo, un poco de todo. Nos quedamos con ellos entonces. Tengo una pregunta más. Está un poco a picar, a ver si caes. ¿Tiene un seguidor del Real Oviedo un equipo favorito de esports? Pues no tengo equipo favorito de esports. Porque claro, es que yo veo mucha gente en face to face, ¿no? Que está relacionados con equipos y demás. Yo como una organización, pues tengo que mantener un poco esa neutralidad. Y bueno, no la mantengo por mantener, sino que realmente la tengo. Pues oye, con un montón de gente de distintos equipos. Y la verdad que también un poco lo bonito de los esports, ¿no? Que no hay tanta afinidad por un equipo en concreto, pase lo que pase, haga lo que haga, sino que es el juego en sí lo que se alaba y lo que se aprecia. Entonces lo mismo, me vuelvo a ir por las ramas. El equipo favorito así, ninguno. Bueno, acabamos el bloque de preguntas rápidas. Nos vamos ahora a conocer un poquito a lo que es Fonso. Vamos a empezar con lo primero, con lo obvio. ¿Cómo ha sido el 2020 para ti? Pues yo tengo que decir que para mí no hay queja, no me puedo quejar. Sobre todo viendo otros compañeros del sector que, sobre todo, estaban muy volcados en el tema de eventos. Y ya sabemos que han desaparecido y lo han pasado o lo están pasando muy mal. Nosotros, por lo menos con Mundo GT, pues tenemos la parte, la vertiente online, que nos hemos apoyado más ahí. Nos ha fastidiado un poco porque este año, como te decía antes, es el décimo aniversario de Mundo GT y queríamos haber hecho un montón de acciones y cosas chulas. De hecho, ahora, a final de año, pues tenemos previsto un evento así presencial, como lo hicimos hace ya cinco años, grande. Pero, pues no va a poder ser. Vamos a tener que todo volcarlo online. Pero, como te digo, en el tema del simracing, pues yo que empecé demasiado pronto con todo esto, seguramente. Este año le ha venido muy bien al simracing. ¿Por qué? Porque esa ventana que han dado los pilotos reales, que, claro, también hay que quedarse sin sus carreras en lo real, se han metido en lo virtual. Muchos de ellos, vamos, en entrevistas que he visto por ahí, y que pilotos reales decían, ostras, yo esto del simracing, pensé que era más de broma, no pensé que estaba tan bien, tan en serio. Así que para nosotros, al final, pues lamentablemente por la situación, pero nos ha venido bien para acelerar más el proceso de aficción al simracing. Y un gamer o streamer como fuiste, ¿cómo dio el salto a crear competición? ¿Cómo te surgió la idea de empezar a crear competición? Pues lo que te comentaba, o sea, yo siempre, pues, me ha gustado competir. Claro, antes competía en torneos de tiendas, torneos de bares, en las LANES parties y demás. Salió el Gran Turismo 5. Yo por trabajo, pues ya no podía competir. Y yo también de pequeño, pues siempre he traído a los amiguitos a casa a hacer torneos, con papel y boli. Cuando estuve en el colegio mayor, en la universidad, hizo una liga que tenía revolucionado a todos los que estábamos allí. Entonces, no sé, lo de organizar, lo de... Yo soy una de esas personas a la que les gusta, que disfruta, haciendo disfrutar a las demás. Entonces dije, pues mira, esto de los coches, que no había nada así muy serio, ¿no? Digamos, como hasta ahora. Por aquel entonces ya empezamos con los comisarios, con los reglamentos, con todo esto. Y ya te digo, fue un poco porque yo ya no podía competir. Y también entró ahí un poco, aparte de organizar el tema de caster. Porque eso, ya que no puedo jugar, pues voy a ver jugar y comentarlo y hacer disfrutar. Esa era la siguiente pregunta, porque sé que también eres caster, te he visto castear. ¿Te atraería idea algún día de castear, o no sería castear, sino narrar deporte, deporte tradicional? Sí, o sea, de hecho, bueno, tuve la suerte hace ya unos cuantos años en una cadena que había antes aquí que echaba motor, de verdad. Estuve narrando unas cuantas competiciones, carreras reales, que fue una experiencia muy bonita. Y yo la verdad que como caster, pues eso, empecé con Sin Racing, pero luego me pasé a otros juegos deportivos, al FIFA, a Pro Evolution, incluso en NBA. He casteado de todo, o sea, lo más bizarro que yo he comentado ha sido quizás Minecraft competitivo en algún evento. Pero con Clash Royale he estado un par de años también casteándolo, que me lo he pasado muy bien, porque ya te digo, a mí me gusta cambiarle el nombre a las cosas. Y nada, la verdad que lo de castear es una cosa que me encanta. ¿Y Mundo GT cómo se creó? ¿Cuándo fue la creación de Mundo GT realmente? Mundo GT nació exactamente el 6 de diciembre de 2010. Ahí fue cuando registré la web y lo que te comentaba, vi que había un hueco ahí, ¿no? Que iba a salir el Gran Turismo 5 Online, un Gran Turismo que tiene una comunidad, una saga, con un montón de gente detrás. No había nada por aquel entonces que le diese cobertura. Pues me puse yo y claro, desde el inicio y hasta el día de hoy, pues he tenido la suerte de contar con personas maravillosas que han arrimado el hombro, que han ayudado. Incluso los mismos participantes de Mundo GT muchas veces han ayudado, tanto online como en eventos, sobre todo en esos primeros años. Y así nació un poco Mundo GT. En principio en Gran Turismo y luego ya, pues como teníamos un poco todo rodado, nos abrimos a más simuladores, que si el Fórmula 1, que si el iRacing de ordenador, juegos de rally, le hemos dado prácticamente menos al Mario Kart a casi todos los juegos. ¿Cuánto de Fonso hay en Mundo GT? O sea, ¿qué tal ha dado más? ¿Fonso a Mundo GT o Mundo GT a Fonso? Esa pregunta es muy buena y no es que nadie me la haya hecho, es que no me la había ni planteado, la verdad. Pues hombre, yo creo que por las dos partes, ¿no? Porque yo he intentado vaciarme con Mundo GT, dar lo mejor de mí mismo para el disfrute de los demás. Y luego Mundo GT, pues a mí me ha permitido una cosa que me gustaba desde pequeño, ¿no? Yo desde pequeño pensaba, bueno, pues quiero dedicarme. Me gustaría trabajar en videojuegos, pero siempre piensas para X empresa. Pero con Mundo GT, pues despertó ahí un poco mi gen emprendedor y me ha permitido, pues a lo largo de estos años, pues oye, conocer a mucha más gente y poder vivir, al principio no, ahora ya sí, evidentemente, vivir de algo que te gusta, hacer lo que uno quiere o desea. Y ya te digo, por otro lado, Mundo GT tiene también mucho, no solo Fonso. Mundo GT, la verdad que muchas veces a mí mismo me da rabia de que parece que Mundo GT, para algunos, Mundo GT y Fonso son sinónimos y para nada, porque en Mundo GT hay otro montón de gente detrás, ahora y en otros años, que también ha ido dejando su granito de arena. Yo no inventé el simracing, yo inventé Mundo GT y luego esto ya ha cobrado su vida propia gracias a todos los que han pasado por allí. Creo que ha sido este año que te llamaron para organizar un evento en el Princesa de Asturias con Carlos Sainz, ¿verdad? Sí, mira, me preguntabas antes por el año 2020, pues fíjate, una de las cosas, uno de los highlights, sin duda, del año 2020, pues fue a principios de agosto cuando recibo una llamada de, oye, mira, te llamamos de la fundación de los primeros princesas de Asturias, que nos han dicho que eres un referente de esto de los esports y encima de aquí de Asturias, le vamos a dar el premio del deporte al señor Carlos Sainz, hoy nos gustaría hacer algo de esto, de lo que haces tú, de simracing tal, y bueno, estuvimos viendo un montón de opciones, barajamos un montón de cosas que hacer y al final nos quedó muy chulo el tema de hacer un Oviedo virtual. Hicimos un circuito por los que hayas de Oviedo virtual, ahí con dos compañeros míos que se vaciaron porque, vamos, se sacaron un circuito en cosa de un mes, que increíble. Y luego nada, con su torneo y una... Fue algo muy distinto trabajar con la fundación. También me recordó eso hace muchos años, lo que era trabajar con un horario estable, yendo a oficina y demás. Y nada, con la gente que me trató genial y, vamos, es un highlight del año 2020. ¿Y qué otros eventos tienes preparados o pensados para el futuro? Pues ahora estamos precisamente terminando lo que es la tercera temporada regular de Mundo GT. Para diciembre, como no vamos a tener un evento presencial, pues estamos preparando algunos actos, eventos online, para hacerlo así un poco más especial y despedir el año. Y la verdad que, claro, esta situación que vivimos de incertidumbre, programar eventos, no sabes cómo van a estar las cosas, ¿no? Pero bueno, yo espero que en 2021, más pronto que tarde, pues volvamos a vernos todos por ahí. Porque la verdad que echo de menos los eventos. Yo encima que soy un friki de los eventos, porque vamos, desde años, todos estos años atrás, me he visitado, me he pateado toda España en todos los eventos. He intentado no perderme ninguno. Y era un momento donde veías a toda esa gente que está en el sector aquí contigo, que te entienden ciertas cosas. Y bueno, pues nada. Nos quedan esto de las videollamadas, pero… Sí, bueno, no es lo mismo. Ya te digo que, como decía en la presentación, nos hemos visto, yo creo, en feria que he ido, en feria que estabas. O evento, eso seguro. En el mundo del motor, en el motor real, las marcas o los patrocinios son muy importantes. Yo lo veo así, por lo menos. No sé si será así de verdad. Es así también en los eSports, en el sim racing. Sí, pues en el sim racing, al igual que en otros eSports, los patrocinadores es una pata fundamental, tanto para nosotros como organizadores y también para los equipos que participan. Que, bueno, no hay mayor visibilidad de las marcas que en el sim racing, porque los coches, pones ahí los patrocinios, está la cámara en retransmisión apuntándoles directamente. Además, es un público que igual no es tan numeroso como en otros, pero si es de una edad más avanzada, son más mayores, tienen mayor público adquisitivo, y yo creo que eso es lo que interesa a las marcas. Aparte de lo friendly que tiene, que es que todo el mundo lo entiende, no es como otro juego que tienes que jugar para saber lo que está pasando. Y bueno, y los valores que representa al final del sim racing, es el fair play, el juego limpio, deportividad, compañerismo, que es una cosa muy importante, un poco también a colación de lo que me decías antes de organizar, es un poco complicado, porque claro, en otros juegos de eSports es jugar a matarse, entre comillas, ¿no? ¿Qué pasa? Que en sim racing es todo lo contrario, es jugar a no matarse, de así, adelantame, pero no me toques. Y en los otros juegos de eSports, claro, es el juego, el que arbitra, el FIFA o el Counter, lo que sea, es el juego el que determina lo que pasa. O sea, nosotros en sim racing, los comisarios, se tienen que meter a regular lo que, oye, esto lo has hecho mal tú, lo has hecho mal lo otro. Claro, y la gente a veces, pues fíjate, en el fútbol lo que pasa con los árbitros, que siempre son los… El bar de los eSports, el bar de sim racing. Pues yo ahí, a veces me siento un poco eso, gente que sí, que durante todos los años aprecia lo que haces y demás, yo al final sí que estoy de cara visible del mundo GT, pero a lo largo de tantos años, al final, en algún momento de su carrera, todos los pilotos, todos los equipos son sancionados y claro, ese momento es el que no gusta. Pero por otro lado, pues oye, es necesario para que haya una organización como Dios mande. Volviendo un poco al tema personal, sé que, bueno, nos has dicho que fuiste streamer hace tiempo, ¿volverías de nuevo? Pues de hecho es uno de los objetivos que tengo para 2021, porque, bueno, voy a intentar sacar un poco más de tiempo para mí, además de con mundo GT no dejarlo, por supuesto, pero un poco más de tiempo para mí. Y yo llevo, soy una persona inquieta y que le gusta siempre hacer cosas nuevas, porque bueno, ya en su día no me quedé en mundo GT, sino que hice más cosas. Y lo que quiero experimentar ahora es algo que ya tuve en los contactos hace años, que es lo que dices tú, ser streamer, porque, bueno, pensaba que ya era tarde, pero bueno, no sé si con esto de la pandemia o en años he visto que gente, y gente sobre todo de Simracing, que a base de constancia, de trabajo y esfuerzo, ha pasado en poco tiempo, entre comillas de la nada, a ser algo muy potente. Y yo pues oye, me gustaría estudiar esa vía. Y además, también es una excusa, Víctor, porque yo durante estos 10 años, de lo viciado que era de todo lo que jugaba videojuegos en general, no lo he tenido, he estado un poco enfrascado en todo esto. Entonces, a la vez lo voy a utilizar como mirafoso. Vamos a devolverte estos años de vicio que no has tenido. Ponte a jugar un montón de juegos que te apetezca. Y oye, si es haciendo el canelo para que se rían otros, que a mí al final otra cosa que me gusta es hacer reír a la gente, pues veremos si lo consigo. El Simracing parece que cada año va a crecer, o va a pegar el boom definitivo, pero al final para mí no lo hace, o no llega a hacerlo. No sé si tiene la misma impresión. ¿Y qué es lo que le faltaría para que lo hiciera? Yo te lo puedo decir en perspectiva. Eso, en los primeros años, 2011, 2012, 2013, ahí ya con Mundo GT tocamos techo, y fue cuando hubo que pivotar otros juegos. Luego, en 2017, 2018, poco a poco va habiendo más boom, más interés con el Simracing. La verdad es que cuando Fernando Alonso y G2 hicieron el equipo, yo noté un aumento de interés. Luego hubo otras noticias que también fueron aumentando el interés. Entonces, el problema por buscarle un problema al Simracing es que la barrera de entrada que tiene es que eres un poco difícil. No es como otros juegos que te hace pensar que ya juegas bien o que puedes hacer algo. En el Simracing echarle ya bastantes horas de inicio. Entonces, yo creo personalmente que es un poco la barrera que tiene el Simracing para crear más adeptos. Por eso es muy importante, aunque luego, claro, la gente que es pro del Simracing, y bueno, los pros, los que buscan el máximo realismo, parece que cuando hay un juego de Simracing que no lo es tanto, pues como que está mal, y al contrario, yo creo que tiene que haber juegos de Simracing de los dos tipos precisamente para que el usuario circule. Habrá gente que, si no tienes unos juegos que te permiten ser así un poquito igual más arcade, pues nunca tendrás los grandes pilotos. Hablas como una especie de curva, ¿no? Una curva de aprendizaje. Exacto. Para que si no puede ser un juego que esté abajo del todo y otro arriba del todo, no hay una curva. Y luego, bueno, también la inversión de material que también es distinta con respecto a otros juegos. Bueno, con el COVID, y hemos hablado antes, hemos visto que varios pilotos reales se han pasado o han conocido lo que era Simracing. ¿Crees que sería bueno que se mantuvieran ahí? Sí, yo de hecho creo que se va a mantener. Bueno, hemos visto el caso de pilotos de Fórmula 1, Orlando Norris, Max Bertappen, que mantienen ahí sus canales de Twitch. Bueno, lo mismo que jugadores de fútbol, ¿no? Que han descubierto esto ahora y seguro que se van a quedar después de la pandemia. Todo esto de la pandemia yo creo que no ha hecho otra cosa que acelerar lo que hubiese pasado en más tiempo. Ahora ha pasado en menos debido a esto. Y los pilotos reales lo mismo. Te podría decir nombres de eso, de pilotos reales que ahora mismo siguen compitiendo en el mundo GT. Le ha gustado esto. Y como decía algún piloto, el automismo real es adrenalina y el Simracing es semiadrenalina, lo cual no está nada más. También equipos eSports como Ducks o Falcons sí que se han metido a Simracing, pero hay otros que faltan. No sé si Vodafone ya se estuvo. ¿Crees que habría que impulsar más que los equipos clásicos de eSports se metieran más en Simracing? Pues ahí Víctor has dado lo que yo creo que es otro de los kits, otro de las claves de todo esto. Y es que faltan que los equipos de eSports potentes, profesionales, con un grandísimo número de seguidores se metan más en el Simracing. Quizás se metieron pronto y muy solos el caso de Vodafone Giants, que fue uno de los primeros así de los grandes en meterse, pero quizás dio el paso el solo y no tuvieron mucha suerte a nivel organizativo. También igual le pasó a Existen, que se metió, pero lo mismo. Pero ahora, bueno, estamos viendo a eso, a Falcons, Ducks, S2V, que tiene un equipazo de una plantilla de Simracing en general muy potente. Otros equipos como Ucan y Sports también han mostrado interés. Y yo personalmente llevo también un par de años contactando con todas estas entidades diciéndoles, oye, la respuesta es que el Simracing parece que es chino, claro. La gente sabe, igual que para mí el LoL puede sonar un poco más a chino, pues lo mismo pasa con el Simracing para algunos. Y nosotros desde el mundo GT, de manera desinteresada, y ahora viene la segunda parte, les hemos dicho, mira, pues en Simracing esto va así, este piloto está por ahí, hay estos juegos, necesita este material. Y digo desinteresada, porque al final el interés está en que esos pedazos de equipos pues se metan a competir y volvamos a lo que decías tú antes, de que el Simracing genere más expectación. ¿También haría falta un éxito internacional? Por ejemplo, Coque López ganando algo de Gran Turismo, algo así, para que la gente se enganchara. Sí, claro, en todo el deporte, la NBA sin Michael Jordan pues no se entiende y otros tantos casos que podríamos poner y bueno, Coque López, pues qué te voy a decir, para mí siempre se me llena el pecho, es un orgullo, ver al de Villena que desde sus 13 añitos ahí compitiendo online en Gran Turismo 5 a ser ahora, esperemos que campeón del mundo, ya lo ha sido de Europa, va camino a ello. Y lo mismo con Coque, te lo puedo decir con mucha gente, he tenido organizadores y moderadores de campeonatos que han acabado siendo directores de grandes equipos a nivel internacional, casters que han pasado por Mundo GT que también han acabado en grandes empresas o en grandes competiciones comentando y sí, o sea, hacen falta figuras como Coque López y muchos más que saldrán. Bueno, como todos los invitados, pasamos por un juego o pasáis por un juego y no va a ser menos contigo, por supuesto. Es un pequeño juego del que me gustaría que no te limpiaras, ¿vale? No dijeras, venga, esto paso. Me mojo. Bueno, te mojate, eso es. En pocas palabras, Fonso, ¿cómo explicarías a una persona que no ha visto nunca una carrera sin racing cómo un coche virtual se queda sin gasolina? Pues es gracioso que me preguntes esto hoy porque ayer en la carrera de la SL Racing Series Mafra varios pilotos se quedaron sin gasolina en la carrera y te diría que es un videojuego, es un software que está programado de tal manera que quiere emular la vida real, entonces tienes unos litros de gasolina que gastar dependiendo de lo que hagas y si se queda sin gasolina pues eso, emular la vida real, vamos. Rápido, ¿sin racing en PC o en consola? Dependiendo de lo que tú busques, pero voy a decir en PC. ¿Quién es mejor, Carlos Sainz, padre, o Fernando Alonso? Ostras, ostras. Rápido, rápido. Ostras, ostras, en paralelo. Voy a decir que es mejor Carlos Sainz porque ha estado más tiempo pilotando que Alonso. ¿Y con quién te quedas? ¿Coque López o cualquiera de los anteriores? Sin racing, Coque López siempre a muerte. Por un buen patrocinio, o sea, aquí vamos a empezar con el dinerito, eso es exactamente, cambiarías el nombre de Mundo GT por el Real Sporting de Gijón, Mundo GT. Ostras, ostras, te iba a decir que todo tiene un precio, ¿no? Pero, uff, bueno, no sé, no sé. Yo creo que no, por ahí ya, eso ya son palabras. Vamos a decir que Fonso es un gran seguidor del Oviedo, por eso hago esta pregunta. No, no, no lo harías. No, voy a quedar mal si digo otra cosa. Ahora sí, la pregunta definitiva, que, bueno, a ver, ¿qué tal la ves? Tienes que descartar a uno, ¿vale? Te voy a dar tres nombres y tienes que descartar a uno. Ese descarte, todos sus récords, todos sus triunfos se quedan eliminados. Los nombres son Fernando Alonso, Oli y Carlos Muñoz, los dos del Oviedo. Oli, Oli, desde luego. Sin dudarlo. ¿Por qué te ha hecho Oli? Oli, no, a mí, bueno, a mí personalmente nada, pero el Real Oviedo, cuando estábamos ahí en segunda división, saben los aficionarios del Oviedo lo que hizo, así que ahí me lo has puesto fácil. Vamos a hablar un poco de la conectividad, conectividad en las ferias, cómo ha cambiado en años, vamos a decir. Más contigo, que somos veteranos, pues has vivido con velocidades, vamos a decir, pobres, a las de ahora que son mejores. ¿Cómo ha evolucionado la conexión desde hace 10 años hasta ahora? Pues el tema de la conexión en el simracing en particular ha sido siempre muy importante porque quizás exige un poco más de conexión al ser tantos coches en pista y el tema de que tú al final ruedas muy pegado a tu rival o a tu compañero y el más mínimo problema de conexión pues te puede generar un problema grave en pista y bueno, pues también el simracing ha crecido gracias a eso porque al principio, fíjate, han tenido que salir 5 Gran Turismo para que hubiese un juego online. Había ya FIFA online, había juegos de tiros online, había un montón de cosas online pero el simracing llegó más tarde. Llegó concretamente con R-Factor en PC en 2007 pero lo que es en consola pues hasta finales que ha sido la PlayStation 3 que no tuvimos en online. Entonces, parte fundamental del simracing. Claro, y el tema de conexión de internet, ¿cómo ha cambiado estos años? Ir a una feria con 256K a ir ahora con un montón de velocidad. Hombre, no sé, Víctor, yo tengo mis añitos pero bueno, también cuando íbamos a las primeras Campus Party ya iba aquello la velocidad más rápido que lo que escribía el disco duro así que bueno, sí que me acuerdo en casa, cuando teníamos el 56K ahí y sin tarifa plana eso ya eran otras historias que ahí costaba jugar al Edge of Empires online, eso era otro mundo, pero bueno, en los últimos años, la última década, hombre, que no te quiero contradecir aquí un poco pero yo creo que en online más o menos pues en la última década cada uno tiene su opinión y su vivencia, por supuesto. yo en los eventos no he tenido es que en los eventos yo personalmente no he tenido problemas de conexión ahí donde he ido. Bueno, ¿qué es lo que hacías al llegar a una Campus Party de aquellas primigenias de hace 20 años con tu monitor de tubo, tu sobremesa? ¿Te ibas a la fila o buscabas un carro de compra del Carrefour de al lado? Bueno, el carro había que buscarlo siempre, por supuesto, encima imagínate, nosotros íbamos, yo veo con mis amigos desde Foz, desde la Costa de Lugo hasta Valencia, nos cruzábamos ahí toda España con el coche hasta arriba de ordenadores y de pantallas y de todo y luego hacer aquellas colas para entrar y ahora que guardo muy buenos recuerdos pues bueno, al final para mí el tema de los eSports y eliminando una vez más el tópico de la gente encerrada en casa y tal y igual, para mí los eSports es algo totalmente social y las LANs Party pues lo mismo, cada uno disfruta de lo que le gusta y delante de la pantalla pero no estás solo, o sea, estás tú delante de la pantalla pero nunca estás solo y siempre hay momentos para todo. ¿Tienes alguna anécdota graciosa de aquellas LANs? Que puedas contar o que no puedas contar, me da igual. Que cosas que se puedan decir, no lo sé, que las putadas eran varias para aquellos que se dormían y demás, pero no sé, era muy mítico lo de los gritos, los gritos de guerra o la Campus Party del tío de la trompeta que tenía adeptos y detractores a partes iguales. Tenemos una pregunta del invitado anterior que en este caso es Ángel Martín. Vamos a ver qué le pregunto a Afonso. ¿Qué cosa no estás haciendo porque crees que ya es tarde? Pues, qué buena pregunta porque, precisamente lo que te he comentado un poco antes, yo hasta ahora el tema de streamer siempre lo tuve en la cabeza, no lo había hecho porque digo, bueno, es que ahora ya se me ha pasado el arroz, ahora ya está Twitch petado de gente, no tiene sentido, pero gracias a otra gente que sí ha empezado ahora y como os digo, con todo el merecimiento, esfuerzo, sacrificio y buen trabajo han conseguido meterse ahí y digo, oye, pues por qué no, voy a intentarlo yo, de paso vuelvo a jugar a los videojuegos y es eso, lo que no me había metido hasta ahora porque pensé que ya era tarde, vamos a intentarlo, a ver qué tal. Ahora, como siempre, tenés que dejarnos una pregunta para el siguiente invitado que no te puedo decir quién es, puede ser un streamer, un jugador, bueno, puede ser cualquier persona relacionada con todo esto, obviamente. A día de hoy, si mañana desaparece toda esta industria de los e-sports, del gaming y demás, ¿qué harías o a qué te dedicarías profesionalmente? Ahí está la pregunta, pues oye, Fonso, hemos llegado al final de la entrevista, yo me lo he pasado bien, para ser mi primera, he estado genial, te conocí hace tiempo, o sea que bueno, muy cómodo me he sentido, espero que también te haya sentido cómodo. Sí, por supuesto. Y nada, pues oye, nos vemos en otra y espero que pronto y presencialmente. Desde luego, Víctor, un placer, un saludo a ti y a todo el equipo. Hasta luego.